Occidente 30 días, información veraz y objetiva Juan Carlos que tal y a todos los que nos observan a través de Facebook y a través de YouTube por medio de Occidente 30 días efectivamente la noticia más importante es que se da en esta fecha que tienen que ver con el desarrollo de nuestro municipio por ejemplo, el puente Paso del Colegio que a raíz de este puente que aproximadamente iba a cumplir un año de haberse cerrado afectó mucho la economía en esta zona afortunadamente ya se puso en funcionamiento el puente peatonal el pasado miércoles y que por ende esto alineó un poco ya las necesidades de los más de 200 mil habitantes en esta zona del departamento precisamente el viernes 27 de junio se hizo la inauguración oficial en cabeza del director nacional de Vías y Vías, el doctor Carlos Rosado Zúñiga y por supuesto la gobernadora del departamento Ciro González Villa acompañados de las teorías cívicas públicas y de gestión de la Unioquía, Amazonía y Sudolombiano en cabeza del doctor Luis Alfredo Gómez Petromo, asesor nacional de las teorías asimismo hizo presencia el secretario de tránsito departamental el doctor Luis Alfredo Gómez Clavijo otras personalidades entre ellos el diputado Luis Carlos Anaya Toro quien representa a esta zona del departamento en Inladuma, en la ciudad de Neiva otra noticia de gran importancia tiene que ver con los recursos asegurados ya para un kit de maquinaria para el municipio de La Plata con el objetivo fundamental de arreglar la malla vial terciaria es decir, las vies campesinas que se encuentran en pésimo estado en esta localidad destacando una de las que se encuentran casi 100% en mal estado es la vía que comunica hacia la vereda El Tablón donde los habitantes de esa zona con pica y pala tuvieron prácticamente que mejorar su vía a espera ya de que llegue la maquinaria para que se le haga un mejor arreglo otro dato importante para resaltar tiene que ver con la problemática que viven los habitantes en el sector 4 más exactamente los habitantes de Bellavista y El Guamito a raíz de un buen trabajo de canalización que se hizo en esa zona de la ciudad de El Guamito y que ellos aplauden esta obra pero los afectó en otra y es que prácticamente quedaron incomunicados por eso piden a gritos un puente peatonal e inclusive un puente vehicular en esa zona ellos deben de dar una vuelta casi de tres cuadras para salir a la vía principal la avenida surcolombiana y poder comunicarse con el resto del municipio otro hecho para resaltar tiene que ver con la seguridad en el municipio de La Plata y el incremento de venta y consumo de sustancias alucinógenas los habitantes en el barrio La Estancia están preocupados porque aquí se ha incrementado este punto sobre la calle séptima precisamente con carrera tercera los habitantes de la zona están preocupados y también sobre el conocido puente Bolívar ya que los habitantes de esta zona manifiestan que moran nocturnas más que todo jóvenes y inclusive menores de edad son los que consumen estas sustancias alucinógenas pero también piden a las autoridades competentes hacer el respectivo seguimiento porque ya conocen prácticamente cuáles son los sitios donde se venden estas sustancias de otra parte mucha atención hay preocupación más que todo en la población escolar rural a raíz de que no han podido recibir el subsidio para el transporte escolar y el restaurante escolar según lo manifestado por la doctora Ciro González Filla gobernadora del departamento no hay recursos para transporte escolar ni restaurante escolar en este año 2012 para el municipio de La Plata de los 37 municipios únicamente 12 municipios salieron favorecidos en el caso del occidente únicamente se favoreció el municipio de Tesalia y el municipio de Paicón en Átala, la Argentina y La Plata quedaron por fuera la gobernadora aspira que para el próximo año se puedan adjudicar estos recursos a través de las regalías y así se pueda prácticamente a partir del 1 de febrero del año 2013 tener esos recursos listos para poder visitar los restaurantes escolar y transporte escolar a los niños del municipio de La Plata y prácticamente del departamento de Huila y un dato muy importante y es algo que hay que resaltar que tiene que ver con una problemática que se vive en la zona sur del municipio de La Plata los habitantes del Canadá los habitantes de esa zona de provivienda de periodos preocupados porque prácticamente los jóvenes que estudian en el Instituto Técnico Agrícola para llegar a esta institución educativa deben dar toda una vuelta pasar por el puente principal luego tomar ese recorrido hacia esta institución educativa pero esto se va a resolver este año gracias a la gestión del doctor Luis Alfredo Gómez Perdomo asesor nacional de la Unión de Círicas Públicas y gestión y se espera que para diciembre de este año 2012 se tenga un puente peatonal en ese sector y ya se deje de vivir esa odisea el puente que se encuentra actualmente en el paso del colegio peatonal muy bueno por supuesto y en el momento que se habilite el puente que se está reestructurando a 52 toneladas que según el ministro de transporte será entregado el próximo 25 de diciembre ese puente peatonal y es mediante será instalado en el sector de Canadá en ese sector para que así los estudiantes y los transeúntes ya finalmente puedan tener acceso directo a esa zona de la avenida a las américas y al instituto técnico agrícola lo manifestó el director nacional de la teoría señor asesor general Luis Alfredo Gómez Perdomo y también el compromiso adquirido por el doctor Carlos Rosado Zunia director nacional de Díaz y también como testigo la doctora Cielo Búzano Pilla quien estuvo presidio se espera que el próximo 23 de agosto en el octavo foro por la unión guía Amazonía y surcolombiano se pueda ratificar el compromiso a través de una acta firmada con el ministerio del transporte en cabeza del doctor Miguel Peñalosa y para finalizar mucha atención que la policía nacional en cabeza del coronel Jairo Vaquero el remandante del quinto distrito de policía ha manifestado que a pesar de los hechos que se registraron el pasado 2 de julio en la festividad de San Juan y San Pedro no se baja la guardia se sigue trabajando precisamente con la comunidad plateña para salvaguardar la seguridad de los habitantes en esta zona no solamente en la plaza sino en la zona suroccidente en el departamento y también lo que se propuso el coronel buscar la forma de cómo se erradica la venta y el consumo de sustancias alucinógenas muchísimas gracias y no olviden que todas las semanas puede escuchar el resumen noticioso a través de Facebook y a través de YouTube gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes